En Trompe L'Oil, cuya traducción al español podría ser trampa para ojo, encontramos suspendida en el aire mi uniforme de combate en Malvinas, delante de una pintura mural al modo de los Trompe L'Oil para ciegos que se usaban para abrir ventanas imaginarias en las paredes, pero acá resuelto de una manera pintura popular, donde vemos un paisaje de mar al estilo de la Cantina de la Boca o una cantina del puerto de Mar del Plata, y que tiene relación con las marinas que yo usaba en Mar del Plata para aprender a pintar cuando era chico. El uniforme suspendido y cubierto de margaritas plásticas, quiero que invite a pensar en la idea de resurrección, en la idea de nueva vida, en la idea de posibilidad de sobrevivir a tiempos saciados. Gracias. 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 Gracias.